Vamos a rular, vamos a rular aquí, vamos a rular aquí un poquito No, 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 la última partida del día, no, no, tío, no Hazte una paja, compadre Pues nada, tío, no sé qué hacer, no sé qué hacer Supongo que esto lo gano, ¿no? Voy a volverme para que no me dé el stun Voy a hacer tiempo para mi 1 Vale, si me da ese A, si me da igual Oye, ¿por qué no doy ningún knockout, tío? Nice ¿Por qué no doy ningún knockout, señores? Como que tiene muy poco rango, ¿no? ¿O soy muy malo? ¿Tú sabes por qué? Es porque soy muy malo Diablo Sinceramente no sé cuánto rango tiene Voy a dejarle que se pille el red porque... Ah, no, no, no Pensaba que había ido directamente Estoy jugando bien Ah, tío Qué troleada, qué troleada Tendría que haber ido al blue y ya Y farmear mi trance, tío Me han quitado mucho los minions al principio En esa peleilla Y me han dado un básico que no me tenía que haber dado Y yo quedado fatal Oh, qué poco le quito Tengo que darle for sure el 1, ¿no? ¿Para quitar más tengo que dar el 1? ¿O es el 2 lo voy a quitar? Pero sé, el 2, ¿verdad? Sí Pero si doy el básico... O sea, si doy el 1 Que me duplique el daño básico Si está en el aire A ver Take bonus damage Correcto Bueno, pues ahora A joder, ¿no? A joderme Vivo Ah, quería ponerme en medio O sea, lo he hecho bien Y me he puesto en medio del... Del básico Pero bueno, eso es donde el propósito Ya no sé si gano, tío Qué troleada Con la kill que me ha regalado en early Voy y le regalo yo otra, tío Por guay, ¿sabes? Para hacerme el chulo, tío A ver si me voy a los cofres Mal Voy a ir ahora por detrás y ya Está siendo crítico ya Diablo Diablo, ¿qué hago? ¿Spectral de una? No quiero Oye, me cago en los muertos Mi 3 es jodidamente inútil Qué bien lo he hecho, tío Qué bien lo he hecho No me quiero hacer un regrowth, tío No me voy a hacer un puto regrowth O sí No, sí O no Voy a hacérmelo Si sale como el culo Eh... A ver Me enfadaré con combat Por ejemplo Creo que necesito ese power extra, ¿no? Después de tirarme la wave y demás Además Me curo con algo más Y no sé qué es Pero sé que me curo con algo más Que no es la wave Con la pasiva o algo, ¿no? O qué coña es Con la pasiva, ¿no? Bueno Como que me estoy comiendo una mierda, ¿no? Es que quita mucho, tío Quita mucho Quita demasiado, tío Quita demasiado Y mi 3 Es inútil Comparado con Conkers Voy a hacerme un hidra ya, ¿sabes? Quita excesivo, tío A ver Si no sale defensa Se estará confiando ¿Salfire ya? ¿O no? Oh, tío ¿Lo mataba con eso? No estoy seguro Es que le estoy... Ah, tío Es que la segunda kill ¡Qué imbécil! O sea, la primera Que me ha matado Qué pedazo de imbécil, tío Les regalo el red Les regalo el lead Luego me... Lo mato Pero es que ya... Me ha tirado la torre Tiene el red siempre Qué tío más tonto, hermano ¿Ha tirado biche en esa pelea? No me ha fijado ¿Qué haces el pasivo ahí? Yo sinceramente Ni puta idea A ver si no me corta Aquí voy a subirme la ulti A ver ¿Qué coño hace esto? Kill A ver Vaya... Vaya mierda de ulti Ni qué coño Paso, paso Suficiente sufrimiento La verdad es que... No ha dado mal Pero eso La he cagado La he cagado por todos lados 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 La he cagado por todos lados